Rai Dora Llegaste a mi sin previo aviso Y te adueñaste de mi mundo Me enamoré desde el principio Y te entregué mi vida en un segundo Y creía cuanto me decías Veía solo por tus ojos Jamás imaginé que me mentirías Si para ti mi amor yo fui tan poco Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Y yo dejé de vivir Desde que no estás conmigo Y a pesar de tu traición Este eterno corazón No te olvida Y no te deja de amar Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Pero no hay nada peor Que vivir si no es contigo Tal vez sea el primero yo Que de tristeza y de dolor Se muera por tu amor Todos me dicen que me engaño Creyendo que tú me quisiste Más que no hay nada peor Más que me importa amor Hacerme daño Si ya no vivo Desde que te fuiste Nadie se muere De amor Me dicen mis amigos Yo dejé de vivir Desde que no estás conmigo Y a pesar de tu traición Y a pesar de tu traición Este eterno corazón No te olvida Y no te deja de amar Nadie se muere de amor Me dicen mis amigos Pero no hay nada peor Que vivir si no es contigo Tal vez sea el primero yo Que de tristeza y de dolor Se muera por tu amor